Cuando embotellamos el vino es muy importante dejar el vino en vertical durante una semana porque el corcho, cuando embotellamos el corcho es como una esponja, entonces tiene que expandirse. Y una vez, al cabo de una semana, una vez que ya ha cogido bien el corcho, el cuello de la botella, vamos a dejarlo siempre en horizontal. Es importantísimo que esté en horizontal porque si no, lo que es el cuello, la base del corcho se va a secar y eso va a hacer que penetre el aire y nos va a crear una oxidación en el vino y nos va a estropear el vino. Por eso, sea en casa o sea en la bodega, es importantísimo que las botellas estén en horizontal, sobre todo que el corcho esté siempre, siempre húmedo.